Que hola mi gente bonita que tal como esta mi nombre es Soledadmen Bienvenidos a mi canal una vez mas Si ustedes vienen por primera vez pues les invito a que se queden hasta el final del video El dia de hoy es este, el dia de hoy estamos grabando el especial de un año en youtube mi gente Así que quédense conmigo para ver esto así que comenzamos Muy bien mi gente, 29, el 29 de mayo me aboní como youtuber a youtube, ay que bruta Bien, me uní a youtube, oficialmente comencé a ser youtuber el 29 de mayo así que ahí fue donde comenzó todo Ustedes se preguntaron que onda, como comenzó Sol, que sucedió, que la motivó a ustedes Les voy a contar que muchos amigos siempre me decían Soledadmen deberías de abrirme un canal en youtube Y yo así como que no, las criticas ustedes saben todo eso Y no estaba del todo convencida la verdad de abrir un canal en youtube Pero una personita que yo le voy a estar infinitamente agradecida con él, con mi manager Que él fue la persona que me apoyó y me sigue apoyando en youtube Y creo que le debo demasiado a él Y pues esa persona fue la que me motivó más Fue así como que vengase tal día, nosotros vamos a empezar Y yo creí que era broma, se los juro que yo creí que era broma Y pues todo empezó así, empezamos a grabar el intro, la bienvenida Y sacamos un blooper, bueno, él sacó un blooper Y así comenzó todo a ustedes Gracias a Dios y gracias a ustedes He tenido mucho apoyo de muchas personas En primer lugar yo quiero dar gracias especialmente a Ado, Ado Vlogs Este es men, ustedes, otro rollo de ustedes Gracias a él entré a la comunidad youtube honduras Esta es una de las comunidades de youtubers hondureños Se podría decir que es la oficial porque es donde estamos la mayoría Y pues, él ha sido muy muy bueno Desde que él se dio cuenta que yo soy youtuber Yo lo conocía antes a él Él me dijo, ok Sol, dame tu número, te meto al grupo Me metió El mismo día, otra de las personas que yo le tengo que dar gracias es Ado Jers Porque Ado Jers conoce a Unisa Flores Y me dijo, que onda Sol, fíjate Yo venía entrando, yo creo que no tenía ni buena semana Tal vez estará ahí, toda comunidad de youtube honduras Es súper unido ustedes Si ustedes quieren apoyo de ella, no se preocupen Escríbanme a mí, escríbanle a la comunidad de youtube honduras En instagram Y van a tener apoyo Ustedes no se preocupen por eso Y pues entonces, Unisa Flores fue la primera persona En un canal de televisión, como así lo podemos decir Que me apoyó como youtuber Ella fue la primera persona que me dijo Ok Sol, te queremos rendir una entrevista Para que, es una maravilla de persona Yo soy muy agradecida con ella He estado varias veces en su programa Y para que eso no se pueda precioso Ustedes en todos los sentidos Bien Estas tres personas Fueron las que me ayudaron Bueno, cuatro Contando a mi manager Como le doy yo Que es Josué Galo Él me ayudó muchísimo Me ayudó a crecer también como youtuber Y pues Estas cuatro personas Han sido bastante importantes En este recorrido La verdad es que decir un año Es súper fácil Pero oigan, mis seis Esto ha pasado demasiado rápido También Otro de los programas Que me Yo los espacios Cuentan al 10 Ustedes estoy muy agradecida con ellos Estoy muy agradecida con ustedes Como seguidores Gracias por estar esperando tanto tiempo Porque yo sé que estuvo Una veja de medio de dos meses Y muchísimas gracias a ustedes Por su paciencia Y por su amor Es decir que ustedes son los mejores Los mejores Los mejores Gracias por cada mensaje Que me envían a mi Instagram O a mi Facebook O me comentan Muchísimas gracias a ustedes Por ese apoyo Por estar ahí Siempre pendiente de mis videos Gracias por estarme apoyando Yo cuando voy a subir el video Cuando voy a subir el video Hay muchas complicaciones Pero sé que nada es imposible En serio Mil gracias a ustedes Quiero dar gracias a mis amigos Los que me apoyaron desde antes Los que me apoyan ahorita Y los que se han sumado Quiero darle gracias a Ayer Reynaldo Por ahí entra Ese me Puedo decir que es uno de mis fans Número uno Eso sí le puedo decir Porque me han dicho Sol En el minuto tal tal Con el segundo tal tal Después decís esto Y decís Oh my god Ni yo me lo sé Pero si lo sabes Bien gente bonito Gracias en serio A mi familia A mi mamá sobre todo Ustedes a esa mujer Yo la amo Como ustedes no tienen idea Porque ella me ha enseñado Ustedes Que nada es imposible Y que todo lo que vos querés lograr Todo lo que vos querés alcanzar Lo puedes hacer Sin ningún problema Sin ningún temor Que no te importen los obstáculos Que no te importen las barreras Que no te importen Los comentarios negativos A las personas Vos puedes lograr Todo aquello que vos querés Sin ningún problema Así que yo te invito Que así como yo pude Vos también puedes Ya sea en lo que sea Vos sos capaz De lograr lo que vos querás Gracias en serio A mi familia A mis amigos nuevamente Y a ustedes Por estar siempre ahí conmigo Bien gente Y quiero agradecer Como les había hecho A los medios de comunicación Que me han apoyado en serio Tanto en las redes sociales Como en medios de comunicación Quiero agradecer A lo que es El canal de GoTV En el programa Algo Pinta Como les digo Fue el primer apoyo Que recibí Así que estoy Muy agradecida Con ustedes Así mismo Quiero dar gracias A Canal10 Quiero dar gracias A Yadir Que fue una de las personas Fue como el canal Para poder yo llegar A ese lugar Darle gracias A las personas De que está pasando A Izzy Sargueta Y también a Giselle Quiero darle muchas gracias A ustedes Por haberme brindado Un espacio Y de su tiempo También quiero darle gracias A Memo Rivera Él es uno de los locutores De la XY Que él una vez me dijo Te vamos a dar promoción De gratis Muchas gracias Memo Quiero dar gracias también Aquí lo miré Si no la siguen todavía Pueden ir a su Instagram Y seguirlos Ellos también me han dado apoyo Y así en muchas otras Que tal vez no menciono Ya sea en Instagram Me han apoyado bastante En serio Muchísimas gracias A ustedes por su apoyo En serio Yo quiero invitarlos A ustedes A que apoyen El talento hondureño Que apoyen a las personas Que están queriendo crecer Que están queriendo salir Que quieren explotar El talento que hay En nuestro país En serio Ustedes no les cierren la puerta Si hay personas Que tal vez son influencers Y me están viendo Recuerden que ustedes También vinieron De abajo Y hubo alguien Que los ayudó A crecer y a salir Entonces que no se les olvide Eso Que todos necesitamos De su apoyo O de apoyo De otras personas Motiven cada vez más A la gente Que salga adelante Y que cumpla sus sueños Los sueños no tienen límites Los sueños No tienen obstáculos Los que ponemos Los límites Y obstáculos Somos nosotros mismos Así que ustedes Sigan apoyando Todo el talento De lo que sea Y así como se Se apoya El talento De extranjero ¿Por qué no apoyar Los nuestros? Es que hay talentazos De todos los tipos Como hablaba En mi video anterior Así que ustedes Apoyen Sin temor alguno O sin esperar Algo a cambio Así que muchas gracias Muy bien mi gente Y aquí tengo Con ustedes Está Reinaldo El que les decía yo Que es como mi fan número uno Y esa personita Si ha estado siempre ahí Como que Bueno y muchas de ustedes Algún día yo lo puedo reunir A todos No se preocupen De todo Vamos a salir de la cocina Y aquí con ustedes Jóvenes Tengo otro de nuestros talentos Youtubers Que pronto va a salir Nuestra comunidad Así que ustedes Contanos Cómo salís en tus canales De Youtube Para que ellos Vayan a seguirte también Me pueden empezar a seguir Como Jdvd En mi canal principal Ya de Youtube Y en Susudada Pro Que ya es la productora mía Bien Pueden ir a seguir Esos dos Yo se los voy a dejar Aquí abajito Para que ustedes Vayan a seguir A estos dos ¿Cómo se llaman? Que me empatan No importa Ustedes aquí Saban los errores O sea Uno que no tiene Ahí dos letritas ¿Entienden? Bueno Yo les voy a dejar Aquí los enlaces Para que ustedes Vayan a seguirlos Y bueno Voy a darle Suscribir Y ustedes dicen Vámonos Para que eso Ustedes saben Y pues mi gente Bonita Vamos a despedirlos A ellos Good bye Gracias en serio Muy bien Mi gente bonita Muchísimas gracias A ustedes Por estar una vez más Aquí Gracias en serio Por el apoyo Y pues mi gente bonita Si ustedes todavía No se han suscrito A mi canal Gente Por aquí está el botoncito De la campanita Activenla Suscribanse Comenten Díganme a ustedes ¿Qué les gustaría que haga? Yo sé que siempre lo pregunto Pero nunca me responden No es cierto No es cierto Yo sé que si responden Para ir a un médico Pero mi gente bonita En serio Gracias a ustedes Gracias a las personas Que se están uniendo Que se van a unir Y que se acaban de unir Gracias a todas las personas O aquella persona Que se unió Desde la primera vez Conmigo Y gracias a todas A las que se han estado Uniendo poco a poco En serio Mil gracias Por todo el apoyo Incondicional Que ustedes me dan En serio Que ustedes son Buenas 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 Esa es la mil gracias Mi gente bonita Así que nos vemos En el siguiente video Y pues recuerden Que yo estoy aquí Por ustedes Esa es la mil gracias Mi gente bonita Vayan a seguirme En mis redes Se las voy a dejar Por aquí Ya que me pierdo Por acá Entonces yo aquí abajo Les dejo mis redes sociales Para que ustedes puedan Estar en contacto conmigo Así que hasta la próxima Bye